No por la cantidad de jugadores que tenemos lesionados Mi respuesta hubiese sido diferente Si esta pregunta me la hace hace un mes y medio Que estábamos en el mejor momento Porque teníamos a todo el plantel disponible Hemos tenido dificultades Así que tal vez no llegamos en el mejor momento Por la cantidad de lesionados que hay Ahora, los 11 que salgan Evidentemente tienen que hacerlo de la mejor forma Pero si estamos un poco mermados Con respecto a cantidad de jugadores Especialmente por las lesiones Nos hubiera encantado llegar a esta instancia Con todo el equipo Como lo tuvimos hasta hace un mes y medio Pero el fútbol es así El campeonato nos llevó a esto Y el infortunio desgraciadamente Les llevó a algunos jugadores Y esperamos ahorita tenerlos a todos recuperados Pero para el final del campeonato Estoy seguro que vamos a estar en el mejor momento Gracias por ver el video Gracias por ver el video